Empezamos con la Marcha Indígena por el Agua, la Vida y la Dignidad, que en su quinto día ya está cerca de Cuenca. Hola Marisabel, amigos, ¿cómo están? La manifestación hoy atraviesa la tercera provincia de su recorrido previsto en dirección a la capital de la República. En instantes un amplio informe sobre la Marcha Indígena. Antes les contamos que más de 11.000 estudiantes no superaron las pruebas de aptitud que les permitirían ingresar a la universidad. La Secretaría de Educación Superior dio a conocer las cifras de estudiantes que aprobaron este primer examen. Las autoridades universitarias dicen estar listas para continuar con el proceso. Decenas de estudiantes llegaron desde muy temprano a la Universidad de Guayaquil en busca de información. Ellos aprobaron los exámenes de aptitud y escogieron dar la prueba de exoneración que les permitirá ingresar directamente a la universidad. Querían saber a dónde debían acercarse para rendir esos exámenes, pero las cosas ya no son así. A partir del día de mañana estaremos notificando a los correos electrónicos de cada estudiante el día, la hora y el laboratorio de la universidad en el que va a tener que presentarse a rendir la prueba de exoneración. Durante el transcurso de este día la Cenecit deberá informar a la Universidad de Guayaquil, la más grande del país, cuántos estudiantes han optado por este centro de estudios para proseguir sus carreras universitarias. Asimismo, deberá darles el número exacto de cuántos estudiantes optarán por el examen de exoneración. Y que ellos ya tienen listos los laboratorios para los que quieren exonerarse y que están capacitando a los profesores que darán los preuniversitarios, a quienes sigan la otra vía. En otro sector de la ciudad un grupo de estudiantes se inscribe en cursos a la espera de superar las pruebas que les permitirán evitar los preuniversitarios. Esto es lo que decide mi futuro, es algo muy importante, entonces es algo que necesito prepararme. Está desperdiciándose a seis meses, que es mucho tiempo. Sin embargo, la universidad no avala estos cursos y señala que no garantizan el ingreso. Más tarde, el Secretario Nacional de Educación Superior daba a conocer los datos de cuántos estudiantes ingresarán a las universidades. 3.015 fueron a la Universidad Técnica de Babaoyo, 1.560 a la Universidad Estatal de Milagro, 17.245 a la Universidad de Guayaquil. La Técnica Superior Central, EPN, 4.500 y a la Escuela Politécnica del Ejército, 4.594. Dijo también que 11.604 estudiantes no pasaron las pruebas de aptitud y que ellos eran nivelados para que en el futuro rindan una nueva prueba. En Guayaquil, Lenín Artías de Coaviza.